Juan Manuel Vázquez, mejor conocido como More, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de junta a otra persona que se dio a la fuga, atracar a mano armada a José Manuel Padilla y su hermano, logrando despojarlo de su cartera y motocicleta. Bueno, cuando nosotros íbamos en el motor esa noche y yo, se pararon, iba un carro atrás y el motor iba adelante. Y se pararon y me dijeron a mí, dame la cartera, yo la pasé la cartera y una vez ellos me dieron ahí con una pistola ahí, ellos me cortaron ahí. Cuando esa gente viene así, que vienen a encontrarnos, me pasan muy cerca, le digo yo a mi hermano, ¿tú viste Manuel? Pues esa gente nos iban a chocar, ¿qué pasa? Ellos dieron la vuelta más adelante y al poco rato ya tienen este agarrado por atrás. Ay, yo sigo manejando el motor, pero ya este lo habían tumbado. Y cuando miro para atrás, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa? Me dice, eh, que te aspedes el motor y tú también. Pero ya no me podía ir porque ya este estaba sangrando, lo tenían en el suelo tirado. Me dijo, lo mato y te va. Entonces yo tuve que frenar. Cuando me dieron a mí, se me tiraron y me dieron un tablazo ahí. More, al ser cuestionado sobre la acusación, se rehusó a dar declaraciones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.